Desde que surgió, el rock ha estado relacionado con el machismo y el sexismo en general, ya que era un estilo meramente masculino. Y en muchos aspectos este sexismo se daba para intentar romper con la tónica del puritanismo que había en aquel entonces en la sociedad. Como podemos comprobar en mi camiseta de ángeles del infierno, el rock ha tratado el sexo como arma machista varias veces. De hecho, durante las décadas de los 70 y 80, las veces que se hablaba de sexo en canciones de rock solía ser siempre desde una perspectiva de poder masculino e inferioridad femenina. Oh sí, no me lo digas, en tu interior, aunque tú no me lo digas, necesitas mi amor. Aunque luego te enterabas de lo que hacían con las vaginas de sus groupies y los tiburones y era mejor no saber nada de esta gente. ¡Qué perturbados! Luego, en los 90, la mentalidad un poco cambió con el movimiento grunge y empezaron a hacer rock, pero ya no estaba tan orientado hacia temas sexuales. El auge de los temas sexuales en el rock fue en los años 80. Y hoy en día, en el rock y en el metal, perduran videoclips que pueden equipararse a los del reggaetón, pero parece ser un problema más de industria que del estilo en sí. Y luego hay grupos que tienen una extraña fijación con las menores de edad. Que esto es ya algo preocupante. Desde un principio, el rock hablaba de cosas cotidianas y la vida de las personas trabajadoras. Entonces el sexo estaba dentro de aquello. Y la visión machista que tenía la sociedad en aquel entonces pues no ayudaba perfectamente. Entonces hay que ubicar las obras un poco en su contexto, ¿no? Así podemos ver que, por ejemplo, los Beatles tienen una canción que tiene una letra que a más de uno escandalizaría hoy en día. En esta otra dice, como que hay una mejoría, ¿no? Como que no pega ya a su mujer como hacía antes. Incluso John Lennon a su primera novia era bastante maltratador. Era bastante tran... La trataba mal. Pero luego cambiaría de postura e incluso se haría feminista cuando Yoko Ono le abrieron los ojos. Eso fue lo que él dijo. Yoko Ono le abrieron los ojos. Y luego está la dicotomía del glam, ¿no? El glam metal es un estilo muy... Todos los artistas o casi todos los artistas vestían o se asemejaban a mujeres. Eran algo como algo andrógino para la época. Digamos que era rompedor. Digamos que era rompedor en aquella época que unos hombres se vistieran así. Y había letras asquerosas como esta. Pero en realidad era... O sea, lo que querían hacer vistiéndose así era fomentar su masculinismo. Si iremos a los Motley Crue. Los Motley Crue decían que eran... Que vestían como chicas pero pegaban igual que hombres. Entonces es un ejemplo bastante... Además de que ese estilo tenían mucha manía de... De meterse en problemas. Fijaos si no en como el chico malo de turno te romantiza la violencia de género. Lo peor es que la melodía de esta canción me encanta y que un tema tan bonito sea humillado con una letra tan superficial me irrita. Mira como tira la silla pobre hombre que ha matado a su mujer. Pero era la vida del rockstar de la época, ¿no? Era algo que se les permitía. Hoy en día esto sería visto como algo escandaloso pero en aquella época y en aquel contexto era algo normalizado. Las letras sexistas en las canciones vienen de muy lejos y no es algo exclusivo del reggaetón. Aunque hay que reconocer que el reggaetón lo ha hecho todavía más masificado si cabe. En los días en los que estamos que el feminismo es... que el feminismo está en auge, ¿no? Digamos. Me parece un poco vergonzoso que tanto en reggaetón como en metal haya vídeos así y den mensajes erróneos. Pero puede que sea culpa más de la industria que del artista en general. Incluso ha llegado a haber reggaetón feminista yo soy consciente de eso que apoya los derechos de la mujer. También pasa que en el rock hubo una gran variedad de temas no sólo el sexual. Entonces no hay tantos, tantos, tantos ejemplos sexuales. Pero es verdad que cuando se comercializó sí que fue más del tema sexual porque el sexo vende. El sexo vende y... y todos lo saben. Incluso tratar a la mujer como objeto vendía en aquella época y sigue vendiendo hoy en día. Las grandes corporaciones saben manejar a las personas para que compren cualquier basura. Por eso el videoclip de la canción de Poison de Alice Cooper tiene una supermodelo en la versión censurada y en la no censurada ya tiene pues una supermodelo desnuda. Ese magnífico paneo de cámara para que se le vean todas las piernas a la susodicha... ¿Machismo o no? Incluso en el caso de que pasara lo contrario. Fíjate, este es Lee Aron una Metal Queen de la época y sale un chico ahí mojadete. Pero aún así a la tal Lee Aron le hacen llevar... Uy, pero que abdominal... Perdón. A la tal Lee Aron le hacen llevar ropita ajustada. Es probable que el productor que era un pajero como un mandril estaba esperando que se le saliera una teta o algo. En realidad se podría decir que la misoginia en los años 70 y los 80 se debe a los anticuados valores que había en aquella época. Valores machistas de cuyos barros estos lodos y aún algunos perduran independe de qué persona. Para eso hay que deconstruirse, ¿no? Digamos. Y en la península ibérica tampoco nos libramos. Hay bastantes canciones como la canción más sexy de Koz o la de Beethoven R que suscitó una gran polémica que hay que tomarlas un poco con pinzas. Lo que pasa es que actualmente los que hacen el estilo de rock a veces siguen a sus predecesores o quieren intentar hacer el estilo de rock más clásico y depende qué temas es controvertido tocarlos. Hay que tener libertad de expresión, sí, pero las consecuencias pueden ser más duras porque hoy en día el feminismo es más necesario que nunca. Luego también hay canciones que han sido malinterpretadas como por ejemplo hace nada bien el TikTok de cierta persona bueno uno de estos que se hacen virales una canción supuestamente machista de Platero y tú pero la canción es ironía pura es ironía pura y va en contra del femicidio. Si tú sabes leer un poco entre líneas ves que la canción es irónica. Algunos dicen que hay que limitar el arte y la libertad de expresión. Yo, a mí me parece que mientras consiguiéramos suprimir el machismo en la industria musical y en la vida en general o al menos hacerlo más pequeño hasta que hasta que se quede en una nimiedad se puede cantar de cualquier cosa. Eso sí, teniendo en cuenta la de femicidios que hay actualmente y todas las desigualdades que sufre la mujer pues no sé yo si es lo más adecuado sacar una canción machista. Ya tiene bemoles que tengas tú cojones de poner una canción que vaya en contra de los derechos de la mujer. Es que tiene ya bemoles. De hecho, podría ser como crear más conciencia misógina y que haya más asesinatos de mujeres y toda esta mierda al final se retrotrae porque tu cultura puedes pensar que es algo ficticio algo que la gente no toma en serio pero sin embargo esto tiene consecuencias. Cada cual interpreta al autor a su manera así que tú puedes escuchar Pantera y creerte que son todos nazis o puedes pasar por alto eso y seguir escuchándolos porque es un buen grupo y ya está. Encima a veces la gente malinterpreta las cosas por ejemplo Sting quería hacer ver la visión de un acosador en su canción de The Police de Every Breath You Take pero la gente lo malinterpretó como algo romántico. Tenemos que ver también cómo vemos lo romántico socialmente porque relacionar posesión y romance es algo que ha estado ya en muchas canciones y películas y libros incluso y no está haciendo nada bien a la salud mental de la gente. Tampoco te digo que actualmente todas las canciones tengan que ser blancas y que no se hable en absoluto de ningún tema controvertido pero cuando se habla de un tema controvertido por la visión de quien lo controvierte pues se vuelve un poco la cosa una fagocitosis extraña que puede tener consecuencias malas. Al fin y al cabo en una cultura que ha sido sexista durante milenios lo que hay que intentar es cambiar eso no mirar al pasado y hacer como que no ocurrió nada. Tampoco idealizar el pasado como si todo hubiera estado bien en aquel entonces o sea cada cual decide hasta qué punto se para la obra del artista y ahora tras mirar abdominales masculinos que youtube nos censurará podemos empezar a hablar de las portadas en esta gran portada de los ángeles del infierno bueno sacaban a modelos había en portadas tenemos bastantes portadas como podemos ver hay algunas muy muy preocupantes que incluso fueron censuradas en los años 70 no te digo ahora o sea scorpions tiene virgin killer donde sale una menor de 17 años desnuda bien recientemente está sucediendo una cosa llamada cultura de la cancelación y creo que se están medio pasando porque están cogiendo obras que fueron lanzadas hace hace 30 40 años ¿no? y están dándoles un tratamiento como si hubieran sido lanzadas del 2010 en adelante o sea hace 30 años no había el nivel de conciencia feminista que hay hoy en día el disco de Molotov en realidad era una crítica pero de todas formas la portada puede parecerte obscena pero no sé no sé ubícala en su contexto ubícala en un contexto donde eso era rompedor donde eso era algo que no hacía nadie y por eso lo hicieron no lo hicieron porque Molotov sean unos machistas misóginos de mierda ¿no? no sé es verdad que la temática de la lírica del rock clásico ha sido un poco vaga ¿no? en cuanto a coches rápidos chicas sí generalmente había bastante cosificación de las chicas se nos comparaban con los coches esas cosas pero tampoco podemos olvidar que hubo gente transgresora en el rock las Runaways Fanny Suzy 4 o sea voy a hacer otro vídeo con ellas porque son realmente las abuelas del rock and roll y también hubo gente como Rob Halford que demostró que se podía ser gay y hacer heavy metal perfectamente hay gente transgresora en el rock el rock contestatario fue algo que realmente lo rompió y cambió nuestra manera de ver la sociedad es una pena que un estilo tan hermoso esté manchado por el machismo y por ideas retrógradas y ser exclusivamente masculino una cosa que ya dejamos atrás hace años y que tenemos que modernizarnos un poco si queremos que en la llama del rock perdida será el rock y no no creó Al acecho de tu alma, ya de saber lo que te va a pasar Ir otra vez, ir otra vez Entro en nación, reencarnación Entro en nación, reencarnación Entro en nación